El desarrollo de operaciones de control territorial, tropas del batallón de ingenieros número 10 adscritas a la décima brigada del ejército nacional, desplegaron en la ciudad de Valledupar una unidad motorizada con el fin de brindar seguridad a la población y evitar cualquier alteración en el orden público. De esta manera, las tropas de la décima brigada se encuentran realizando patrullajes y controles en los siguientes puntos estratégicos del casco urbano de la capital del Cesar. Plaza Alfonso López, Hospital Rosario Pumarejo, Almacén Éxito a Las Flores, CTI, Gobernación, Alcaldía Distrital, Centro Comercial Guatapurí, Unicentro, Olímpica, Mayales, Macro, Hospital Eduardo Arredondo, Cárcel La Trabacúa y en el centro de Valledupar. La décima brigada con estas operaciones pretende mantener el orden y la tranquilidad en la ciudad de Valledupar, evitando desmanes que afecten el patrimonio nacional. Asimismo, propenderá mediante el despliegue de sus hombres por la seguridad y defensa de los habitantes.